Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia. Yo quiero compartir un tema que se encuentra en Isaías 55, 6, 7. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes, Señor de señores, como siempre te damos gracias por tus santa y bendita palabra y por otro día que tú nos regalas, Señor. Que tú nos ayudes cada día más, Padre Celestial, a buscarte, a valorarte, Padre Celestial. Hoy que hay tiempo, Señor, hoy que tú nos llamas y que hay tiempo, Padre Celestial, que tú dices en tus palabras que mientras estemos con vida, Padre Celestial, siempre y cuando nosotros nos repitamos y nos partemos de todo mal, Señor, tú tienes piedad y misericordia de nosotros. Pero que nosotros no esperemos que sea demasiado tarde, Padre Celestial, porque nosotros no vamos a estar aquí para siempre sobre esta tierra, Padre. Y tú dices en tus palabras que de nada me sirve ganar el mundo entero y que se pierda mi alma, Señor. Te lo rogamos que tú nos ayudes a buscarte, Padre Celestial, que hoy que hay tiempo, Padre Celestial, a valorarte y a nunca partarnos de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre derramada en la cruz de Caibario. Amén. Y amén. Bueno, como le dije, el versículo que estaremos leyendo, esta se encuentra en Isaías 55, 7, 6, 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Que el malvado deje su camino y que el perverso deje su idea. O sea, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y este tema lleva como título, Dios te dice que lo busque porque el tiempo se acaba y mañana ya no hay tiempo de salvación. Quizás ya mañana no haya tiempo de salvación. Entonces, ¿por qué el Señor no dice esto? Porque muchas veces a nosotros nos cuesta entender que nosotros no somos esternos sobre esta tierra. Que nosotros quizás que tengamos bienes materiales, quizás riqueza, fama, eso no nos va a garantizar a nosotros que vamos a ser inmortales. Y que nosotros vamos a tener... Y que nosotros vamos a tener paz tampoco. O que nunca vamos a enfermar. Entonces, son muchas veces cosas que nosotros ignoramos. Y que el Señor dice que debemos de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos cada día se ponen peores. Podemos ver como las personas de cualquier cosita, hoy se acuerdan y ya mañana no están. Entonces, el Señor para llamándonos con cuerda de amor. Manda a un hermano, manda a alguien. Nos habla a través de sueños. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Cuando tú amas a alguien, tú siempre buscas atrás de Él, aconsejándolo. Porque no quiere que se pierda o que le pase algo o porque le hagan daño. ¿Por qué? Porque tú lo amas y quiere que esté cerca de ti. Entonces, el Señor nos ama y no quiere que nuestras almas se pierdan. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a amarle y a valorarle y que hagamos como el hijo pródigo. Que entendamos que nosotros dependemos de Dios. Que Él no depende de nosotros, que nosotros sí dependemos de Él, porque Él no creó a nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Que todo tiene un límite. Todo tiene fecha de vencimiento. Así como muchas veces nosotros nos cansamos de que una persona no esté hiriendo, fallando, haciendo cosas que a ellos mismos no les gustaría que le hagan. Porque nosotros nos gusta exigir lealtad, nos gusta exigir sinceridad, honestidad. Pero nosotros estamos dando ese testimonio. Estamos nosotros enseñando con el ejemplo como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que dejó de pensar en sí mismo, demostrando cuál es el significado de la palabra amor. Porque amor no es que yo te estoy hablando bonito y por atrás te estoy clavando el puñal. Eso no es amor, eso es hipocresía, egoísmo de parte mía. Porque muchas veces no nos sentimos felices si no le hacemos daño a los demás. No nos sentimos felices cuando no es a costa del sufrimiento, de dolor ajeno de los demás. Y lo peor del caso es de personas que son inocentes, que en verdad no aman, no valoran. Y sobre todo porque se lo estamos haciendo a un Dios. Que vino a esta tierra a dejar de pensar en su gloria, en su reino, para pensar en nosotros. Porque nos ama y no quiere que nuestras almas se pierdan. Entonces por esto el Señor dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Porque va a llegar un tiempo que ya nosotros no vamos a poder encontrarlo. ¿Cuándo será eso? Si nosotros morimos sin Cristo, sin haber bautizado y buscado al Señor. Y por eso Él dice, yo soy el camino, la vida y la vida. Y que nadie llegue al Padre si no es por Él. Si no es por Jesucristo. Que si nosotros no le buscamos, nos arrepentimos. Y dejamos de hacer a Dios lo que a nosotros no nos gustaría que nos haga. Lamentablemente, se va a perder nuestra vida, nuestra salvación. ¿Por qué? Por cosas pasajeras, por cosas que son vanidad. Por cosas que nos llevan a ser injustos a costa de sufrimiento y de dolor ajeno. Pero exigimos lealtad, exigimos que nos den amor. Exigimos que nos valoren. Que nos sean fiel. Cuando nosotros no lo estamos haciendo. Cuando nosotros estamos enseñando con el testimonio. Mintiendo. Haciéndolo malo. Pero decimos que amamos a los demás. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos. No estamos dispuestos a cuando tengan necesidad de ayudarles. Como ellos lo hacen con nosotros. Y como Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros. Porque de hablar es bonita. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede estar contigo para pasar el rato. Cualquiera puede estar contigo. Porque tú tienes bienes materiales. Porque tú le estás dando a esa persona lo que quieres. Pero hay días que tú no tengas o que no puedas dárselo. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces esa persona no va a querer estar contigo. Tú vas a querer estar con ella. Como hace Dios. Que quiere estar con nosotros. Quiere que nosotros estemos en su reino. Y así mismo como esas personas no quieren estar con nosotros. Deciden alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente estaban atrás de los intereses. De la vanidad. De los superficiales. De los placeres. Y esas personas no quieren estar con nosotros. Ellos quieren buscar a alguien. Que le esté dando eso. O más. Porque ellos buscan solamente los materiales. Entonces así mismo. Como nosotros nos cansamos. De ver que hay personas que son egoístas. Que solamente. Se sienten felices. A cota de dolor ajeno. De sufrimiento ajeno. Eso mismo pasa con nosotros. Con Dios. Dios tiene un límite. Y por eso nos dice que. Que lo debemos de buscar. Mientras pueda. Encontrarlo. Busquen al Señor. Mientras puedan encontrarlo. Llámenlo. Mientras esté cerca. Ella está cerca todavía. Mientras. Mientras veamos. Que hay hermanos. Que predican la palabra de Dios. Que comparten la palabra de Dios. Y que el Señor. Viene un remunimiento. A nuestra conciencia. Cuando nosotros hacemos algo malo. El Espíritu Santo. No está hablando a nosotros. Dios no está hablando. No está diciendo. Mira. No me haga. Lo que a ti no te gustaría. Que te hagan. No me traicione. No me mienta. Ya tú sabes. Lo que a ti no te gustaría. Que te hagan. O así mismo. Como a ti no te gustaría. Tú tienes reglas. Como nosotros tenemos reglas. En nuestra vida. Dios tiene sus reglas. En su vida. En su reino. Dios tiene sus reglas. Y nos lo dice. Por medio de su palabra. Lo que a él no le gusta. Que le haga. Y dice. Que si nosotros. Seguimos depreciando. Rechazando. Y no valorando. El sacrificio. Que hizo por nosotros. Así como. Hay personas. Que no valoren. El sacrificio. Por más que nosotros. Estamos dispuestos. A humillarnos. A sacrificarnos. A que nos pisoteen. Esta persona. No nos valora. Nosotros nos cansamos. Entonces. Si nosotros. Morimos sin Cristo. Lamentablemente. El tiempo. Se va a. Se habrá acabado. Para nosotros. Que el malvado. Entonces. Que lo que quiere. El Señor. Cuando dice. Que le busquemos. Busquen al Señor. Mientras pueda. Encontrarlo. Y que lo llamemos. Mientras te seca. No es que lo busquemos. Así solamente. Y que busquemos. Así. Mirando. Para lo leo. O en sus palabras. No, no. Cuando él nos dice. Que le busquemos. Es lo que quiere. Que nosotros. Nos repitamos. Y le busquemos. De todo corazón. Que si antes. Hacíamos lo malo. Nos deleitábamos. A costa de sufrimiento. Y de dolor ajeno. Que dejemos de hacerlo. Porque a Dios. No le agrada. Que aquello. Por lo cual. Vino a esta tierra. A derramar su sangre. A dejar de pensar. En sí mismo. Él quiere que también. Nosotros lo hagamos con él. Y por eso dice. Que el que no tome su cruz. Y le siga. No es digno de él. Entonces. Podemos ver. Como el Señor. Lo que quiere. Lo que quiere el Señor. En el. En el versículo 7. De. De Isaías. 55. 6. 7. Dice. Que el malvado. Deje su camino. Y que el. Perverso. Deje. Su idea. Eh. Que aquello. Que hacen lo malo. De qué forma nosotros nos acercamos a Dios. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento. Y que nosotros. Dejemos la maldad. Dejemos de hacer a otros. Dejemos de hacer a Dios. Lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Y no estoy hablando de cualquier persona. Estoy hablando de Dios. Y muchas veces. Yo me pongo a nosotros mismos como ejemplo. Cómo nos sentimos cuando esa persona que nosotros amamos. Nos traiciona. Nos hace lo malo. Hace lo que ya nosotros le dijimos. Pero ella lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ella nunca le importamos. Ella solamente busca interés. Lo material. Lo superficial. Placeres. Pasáis rato. Bueno. O Dios se siente mucho peor. Cuando nosotros. Hacemos lo malo delante de él. Entonces nosotros no le estamos buscando a él. Nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. Buscamos complacernos a nosotros. Nosotros no buscamos complacernos a Dios. O que él se sienta. Eh. Bien con nosotros. Entonces por eso dice. Acerquense. Al Señor. Mientras pueda ser hallado. De qué forma nosotros nos acercamos. Cuando nosotros le decimos. Mira Señor. Yo sé que este fallado. He hecho lo que a mí mismo no me gustaría que me hicieran. Por favor perdóname. Entonces yo tengo un cambio. Que si antes yo robaba. Que si antes yo era infiel. Que ya no lo haga. Que ahora trabaje para hacer lo bueno. Para ayudar al que necesite. Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Y por eso dice. Ejemplo he dado. Para que como yo he hecho. Vosotros hagáis. Que el perverso. Deje su idea. O sea. Deje de pensar. En cosas malas. Deje de codiciar. ¿Eh? Deje de hacer. De pensar en cosas desagradables. De idea. De maquinar pensamientos. Que a Dios no le agradan. Y por qué dice el Señor. Que solamente con el hecho. De que yo odia a mi hermano. Yo estoy matándolo. Espiritualmente. Y que por eso yo voy a ser condonado. Y ahí está también cuando dice. Que con el simplemente hecho. De mirar a una mujer. Y codiciarla. Yo estoy pecando. Entonces. De esta forma. Yo me acerco a Dios. Cuando yo tengo pensamientos puros. De santidad. De hacer el bien. De servirle a Dios. Y de servirle a mis prójimos. Incluso a nuestros enemigos. Entonces esto es lo que demuestra. Que yo verdaderamente. Me estoy acercando a Dios. Estoy clamando al Señor. Demostrando que yo le necesito. Que yo dependo de él. Que yo no dependo de mi propia fuerza. Sino de él. Porque él me da la fuerza. Él me da la salud. Él me da la paz. Vuélvanse al Señor. Y él tendrá compasión de ustedes. Ve. Ahora. Continúa diciendo. Vuélvanse al Señor. Y él tendrá compasión de ustedes. De que forma. Cuando yo reconozco. Que he ofendido al Señor. Que tengo pensamientos. Inicuos. De maldad. Cuando sé que. Reconozco que he sido una persona. Injusta. Infiel. Que le he fallado a Dios. Entonces. Yo me estoy acercando a Dios. Pero cuando yo tengo un arrepentimiento. De todo corazón. Reconociendo. Mira. A mí no me gustaría. Que una persona que yo amo. Me hiciera esto. Y yo se lo estoy haciendo a Dios. Vuélvanse al Señor. Y él tendrá compasión de ustedes. Cuando yo reconozco eso. Que con humildad. Que he fallado a Dios. Un Dios que es santo. Que he hecho lo malo. Que he hecho cosas. A otras personas. Que a mí no me gustaría que me hagan. Por entonces. Yo se lo estoy haciendo a Dios. Entonces. Él quiere que yo me arrepienta. Que tenga un remodimiento. De todo corazón. Si en realidad yo lo amo. Porque de nada me sirve a mí. A nadie. El mundo entero. Cuando eso no me va a garantizar. No me va a garantizar. Que yo voy a tener salud. O que aunque yo tenga una cama. Que puedo dormir tranquilo. Eso no me lo va a garantizar. Lo que me lo garantiza. Es Dios. Que yo voy a tener paz. Aún en medio de la tormenta. En medio de los gigantes. En medio de ese desierto. El Señor me da paz. Puedo dormir tranquilo. Sin preocupación. El Señor cuida de lo mío. ¿Por qué? Porque el Señor dice. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Es un temor. A no contritarlo. A no ofenderlo. A no fallarle. Porque tenemos. Tenemos. Un temor. De que el Señor no quiera. Que nosotros estemos. En su lugar santísimo. O que el Señor no quiere. Estar con nosotros. Pues nosotros. Estás haciendo cosas. Malas. Actuando de una manera. Incorreta. Injusta. Que a Dios no le agrada. Entonces dice. Que si nosotros reconocemos. Nuestros errores. Y nos apartamos. Dios tiene compasión. Y tiene misericordia. De nosotros. Vuelvanse. A nuestro Dios. Que es. Generoso. Para. Perdonar. Pero Él quiere. Que nosotros. Los reconozcamos. Hoy que todavía hay tiempo. Que no esperemos. Que sea demasiado tarde. Porque hoy estamos aquí. Nosotros somos una vela encendida. Y cualquier día. Podemos partir. Cuántas personas nos mueren. Que le da. Un infarto. Y se quedan ahí. Porque nosotros. No somos inmortales. En esta tierra. Entonces. Muchas veces. Nosotros. Ignoramos eso. Nosotros pensamos. Que pues tenemos salud. Quizás. Porque tenemos. Bienes materiales. Riqueza. Que nosotros. Somos inmortales. Que eso nos va a garantizar. Una. Paz. Una eternidad. En esta tierra. Pero se nos evita. Que vamos a perder. Nuestra salvación. Y nuestra vida eterna. Por querer ganar el mundo. Los placeres. Eh. Lo material. Pero no estamos quedando bien con Dios. No estamos buscando a Dios. No estamos buscando a Dios. Hoy que hay tiempo. Hoy que es un día de gracia. De salvación. Dios nos ama. Pero. Todo tiene un límite. Lamentablemente. Muchas veces. Nosotros no queremos. Eh. Aceptarlo. Muchas veces. Queremos. Abusar. De la misericordia. De Dios. Y de las demás personas. También. Es algo muy lamentable. Pero es cierto. Dios es un Dios de amor. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio que hizo con tanto amor por cada uno de nosotros. Dejado de pensar en sí mismo. Porque cuando tú amas a alguien. Tú prefieres que te pase todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este es el amor de verdadero. No es que tú vas a buscar a la otra persona solamente cuando tiene. Cuando te está dando placeres. Cuando te está dando cosas materiales. Superficiales. Que no te vas a llevar. Y que no te vas a garantizar. Vida de teina ni paz en esta tierra tampoco. Entonces Dios quiere que le busquemos. Hoy que todavía hay tiempo. Hoy que todavía estamos en el tiempo de gracia. Porque lamentablemente. Si nosotros morimos sin Cristo. Vamos a ir para un lugar que. No es nada agradable. Es un lugar de tormento. El lugar del infierno. No es algo agradable. El sufrimiento que podamos pasar aquí en la tierra. No se compara en nada. Al sufrimiento que se pasará. En el infierno. Y dice el Señor que. El sufrimiento presente. No se compara en nada. La gloria venidera que es en Cristo Jesús. Pero es cuando nosotros decidimos buscarlo. Clamar a Dios. Hoy que hay tiempo. Hoy que todavía estamos en tiempo de gracia. y que aprendamos a ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado y con todo lo que Él ha hecho. Para que nosotros podamos estar en el cielo con Él. Reinando con Él en sus reinos. Aún cuando nosotros no lo merecemos. Dios nos ama. Pero Él no nos ama a nosotros porque nosotros seamos perfectos. O porque nosotros tengamos algo que ofrecerle a Él. Porque Dios es el dueño del oro y la plata de todo lo que hay. Todo es creado por Él. Él nos ama porque es un Dios de amor y de misericordioso. Compasivo. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a valorar eso. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que no solamente nos llevemos de escuchar la palabra de Dios. Porque de nada nos sirve que nosotros le digamos a alguien. Mira yo te amo. Por a mí no me gusta que me mientan. Que me hablen mentiras. Que me roben. Y esa persona lo haga. ¿Eh? No es verdad que eso no es amor. Que se siente mal. Se siente triste y doloroso. Entonces. Eso no es comparado y nada a lo que siente Dios. Cuando nosotros decimos que le amamos. Que le llamamos Señor y Señor. Pero Él nos dice. ¿Y por qué no hacen lo que yo hago? Lo que yo le pido. Le conviene a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él no depende de nosotros para nada. Nosotros sí dependemos de Él. Porque Él nos da la salud. Él hace que hoy salga. La lluvia caiga. El oxígeno. Todo depende de Él. Entonces. Son cosas que nosotros tenemos que aprender a valorar. Y a no menopreciar el sacrificio que Él hizo. Que vino esta tierra a gritar a los cuatro vientos. Que Él nos ama. Que Él no sea vergüenza de nosotros. A pesar que nosotros le hemos fallado. A pesar que nosotros hemos hecho cosas injustas. Que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hague. Alguien que nosotros amamos. Sinceramente hablando. Por Él no sea vergüenza de nosotros. Entonces. Muchos de nosotros nos avergonzamos de Dios. Que nos vean. Con una Biblia. Compartiendo la palabra de Dios. De decir que creemos en Dios. Por Él no sea vergüenza de decir que es nuestro Dios. Que Él nos ama. De gritar a los cuatro vientos en una cruz. Entonces Él quiere que nosotros valoremos ese sacrificio. Porque Él nos está llamando con cuidad de amor. Que aprovechemos y le busquemos hoy. Que estamos en tiempo de gracia. De salvación. Porque si morimos sin Cristo. Lamentablemente. Ya no habrá segunda oportunidad. Hoy es segunda oportunidad. Pero quizá mañana. Ya no habrá. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerden como siempre. Que Dios le ama. Que cada día nos vive llamando. Con cuidad de amor. Y esperándonos con los brazos abiertos. Así como el hijo pródigo. Así que Dios le bendiga grandemente. Muchas bendiciones.